Yo les asigno responsabilidad a cada uno de los individuos que están ahí. Yo no estoy de acuerdo con eliminar por completo la voluntad de esas personas. Es cierto, tienen menos responsabilidad que los dirigentes que, en mi opinión, son delincuentes. Un Grabois que para la calle, que no sabemos de qué trabaja. Ahí está, mirá, celebrando. ¿De qué carajo se estaba riendo Grabois? Que nadie lo votó para estar ahí. El que lo acompaña. ¿Y qué febrero? ¿Y qué fe queja? Hay gente que usa a los pobres para extorsionar.